El público en el estado de Puebla es un caos y ha sido producto de solapamientos y de negocios en todas las regiones del estado, en esa marcha que la secretaria de transporte está llevando a cabo, ha identificado muchas cosas, encimamiento de rutas, vehículos piratas y en muchos casos mototaxis. Para poder establecer mejores condiciones para el transporte público y para los usuarios, es lo por lo que presentamos esta ley de transporte. Pronto vendrá su reglamento y en unos días se presentará la ley de movilidad.